Shalom Alei, Boqueto, Yontob, les habla Morena Andazuta y estamos grabando este video tan especial en este momento para todos nuestros amigos y amigas de Kabbalah Kadosh para el crecimiento y el despertar de nuestro amado corazón para podernos comunicar con la luz divina infinita del eterno Baruch Hashem. En el día de hoy vamos a conversar, a platicar de un tema muy especial, la vida. Vida en hebreo se escribe de la siguiente forma, con la letra YET. que es igual a 8, la letra YET que es igual a 10. Y cuando hacen la gematrilla de reducción es 18. Y 18 es igual a 1 más 8, igual a 9. Yai, la vida. Es igual a la sefira número 9, que es Yesot. Fundamento de las leyes del reino material. Yai. Yai. Cuando ven este concepto de la vida y está conectado precisamente a la sefira número 9, se dan cuenta que la vida es un fundamento eterno, que la vida es la manifestación de la creación. La vida no es más que el sentido mismo del creador y su creación. Lo voy a colocar de nuevo ante sus ojos. Para que copien el código. Y vamos a hacer, sí, vamos a construir ahora un Kamea Segula, un escudo o sello sagrado de protección por la vida, que es la salud, que es el bienestar. Y ahora, empezaremos con una figura geométrica sagrada, que representa a la letra Aleph, que es el triángulo. Un triángulo hacia arriba. Y ahora, construimos un triángulo hacia abajo. Y tenemos ya construido un Magen David, un escudo de David. Y dentro del escudo de David, vamos a escribir la palabra vida, Yai. La palabra vida, Yai, que se escribe con la letra YET y la letra YUT. Y ahora lo rodeamos con un cuadrado. Y otro segundo 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 cuadrado. Y otro COSTA. y tenemos entonces un escudo de padrecito Abraham es una figura de ocho puntos bien, ahora vamos a colocarle dentro ciertos códigos sagrados específicamente del lenguaje del Hamalaj Metratron y vamos a colocarle el código para Aleph en el lenguaje de Metratron colocamos un código sagrado Aleph de Metratron arriba y otro abajo bien, y ahora colocamos el nombre del Eterno deletreado con el lenguaje hebreo egipcio simplificado entonces, después que coloquemos en el código egipcio simplificado escribimos a dos lados el nombre de todo el poderoso Shadai y continuamos buscando códigos sagrados para colocar en este caminar cédula de la vida que lo pueden construir lo pueden reproducir, copiar bien ahora colocamos el nombre del Altísimo en la lengua sagrada hebrea yo hei va hei en el lenguaje hebreo moderno deletreado yo hei va hei y aquí estamos siguiendo construyendo este caminar cédula de la vida y podemos el carácter antiguo para la letra para la letra Ayin encima y es un hierográfico antiguo es decirlo simplificado del lenguaje hebreo antiguo Ayin para bloquear el Ayin Jara y colocamos otro debajo en reversa y colocamos otro debajo en reversa dos letras del tiempo del monstruo Rabino del maestro Moisés y seguimos explorando esto es caminar bien y finalmente colocamos pequeños Maguindavits a los cuatro extremos el caminado Abel Labatti Empresa Abel A Abel Abel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con su servidor y morena de azúcar. Shalom Alekhim. Baruch Hashem Hashem Baruch. Gracias por ser tan pacientes conmigo. Y observar este video. Shalom Alekhim. Toda rabah.